... caracterizado por las voces féminas, de las femeninas, jajaja, que emoción. También tenemos a Cristina Aguilera con Candyman, ay este tema, de verdad que, ay no, no sé, no sé si ustedes han visto este video, pero realmente Cristina Aguilera canta, interpreta y cómo baila este tema, de verdad que yo lo veo ahí y me quedo así como que toda perpleja, porque yo creo que yo no podría, no podría nada, de verdad que me encanta, me encanta este video. Y Cristina Aguilera es una cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de modas, productora y empresaria estadounidense. Comenzó a actuar y a cantar desde niña, a través de papeles de producciones teatrales de televisión como Starsearch y Mickey Mouse, así es que disfruten estos temas y regresamos. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí, que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí, se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad, que vivan su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás, yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. La, 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 la Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que está Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amarás conmigo Éxtasis Radio Excesos Pop Rock Chiquitita, tell me what's wrong You're in shame by your own sorrow In your eyes there is no hope for tomorrow How I hate to see you like this There is no way you can deny it I can see that you're all so sad, so quiet Chiquitita, tell me the truth I'm a shoulder you can cry on You're best friend I'm the one you must rely on You were always sure of yourself You were always sure of yourself Now I see you broken your feathers I am my first season I hope we can catch it up together Chiquitita, you and I know How the hauntings come and they go And the stars they're leaving You will be dancing You will be dancing once again And the pain will end You will have no time to breathe in Chiquitita, you and I cry But the sun is still in the sky And shining above you Let me hear you say Once more like you did before Sing a new song, Chiquitita Try once more like you did before Sing a new song, Chiquitita So the walls came trembling down And your love said, no, not we're low All is gone and it seems too hard to ever Chiquitita, you and I know Chiquitita, tell me the truth There is no way you can deny it I see that you're all so sad, so quiet Chiquitita, you and I know How the hauntings come and they go And the stars they're leaving You will be dancing once again And the pain will end You will have no time to breathe in Chiquitita, you and I cry But the sun is still in the sky I am shining above you Let me hear you say Once more like you did before Sing a new song, Chiquitita Try once more like you did before Sing a new song, Chiquitita Try once more like you did before Sing a new song, Chiquitita Sing a new song, Chiquitita Éxtasis Radio Excesos Pop Rock He's a one-stop child He really had me working up an appetite He had time tools up and down his lawn There's nothing more dangerous than a boy with charm He's a one-stop child Makes no pennies drive He's a sweet-talking sugar-coated candy man A sweet-talking sugar-coated candy man Ooh, yeah He took me to the spotty club in Hollywood and Vine We drank champagne and we danced all night We shook the paparazzi for a big surprise We got through tonight, we'll be tomorrow at night He's a one-stop child Makes my cherry pop He's a sweet-talking sugar-coated candy man Ooh, yeah A sweet-talking sugar-coated candy man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!